Cada vez Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Y me empieza a palpitar Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así 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 Cada vez Cada vez que lo oigo hablar Cada vez, cada vez Me tiembla más a las piernas Y el corazón igual Se emociona Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Piri, piriri, 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 bambam Se emociona Se emociona Ya no razonan y me empieza a cantar Me canta así, así, así Cuando escucho esta canción Mi corazón quiere cantar así Me canta así, me canta así Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Cada vez que lo veo pasar Y me empieza a palpitar así, así Música 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 Música